8 de la mañana, empieza la época de tiradas largas y hoy me toca tirar largas con mucho de nivel. Se suponía que iba a hacer un día soleado y hace un día malo, mirad, desde mi ventana, la ventana de casa de mis padres, eh. Ojo. Eso es el acueducto de Segovia. Bueno, pues cambio de planes. La idea de hoy era subir al puerto de Navacerrada, que se me olvida la intro. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien o por lo menos está bien como estoy yo. La idea de hoy era subir al puerto de Navacerrada, hacer la bola y luego ir a Peñalara. Luego estará a unos 2.500 mucho tiempo, 2.000, 2.000 pico de altura. Pero mirad cómo está. Está todo muy cerrado, incluso hace como frío. No me esperaba yo esto ahí. Así que cambio la ruta, siempre hay que escuchar la montaña. Y vamos a por 4 litros de nivel, porque el objetivo de hoy es probar cosas. ¿Y qué es lo primero que tengo que probar? Pues esto. Esto que parece algo ridículo, que es una camiseta, es de Indomben. Indomben es una marca que lo que está haciendo es llevar las mediciones que se hacían para la élite a usuarios amateurs como nosotros. Esto que te mide, te hacen electrocardiograma absoluto durante X días. Yo he cogido bastantes días, voy a estar 12 días monitorizándome qué pasa en mi cuerpo. No solo en entrenamientos, que hoy toca entrenar a la larga y hay que mirar qué tal va todo. Sino también descansando y en picos de estrés en reuniones. O sea, te mide todo tu día a día para saber qué está pasando. Y eso, en vez de hacer una prueba de esfuerzo, pues me he hecho esto. Yo os contaré más adelante porque haré un vídeo en exclusiva de la camiseta. Y ahora seguimos entrenando. Oye, que estoy editando tranquilamente el vídeo y por si hay alguna duda, lo que llevo en los pezones, en el frame que se acaba de ver, son trocitos de compit. Vale, me los pongo para que no me raspen los pezones. Esto muchos lo entenderéis y muchos no, pero son trocitos de compit. Estoy forzando bastante en las subidas sobre todo, porque es donde más puedo hacer que el corazón suba pulsaciones. Bueno, estoy forzando y creo que voy un poquito a pasar de vuelta, porque no tengo el pulsómetro puesto y creo que me va a pasar factura al final. Pero bueno, he acertado en el tiempo. Mira, se está cerrando todo para allá arriba. Así que voy a seguir a esta altura, que serán unos 1800 metros. Hay una cosa, ¿por qué casi no grabo cuando corro? Primero, ¿por qué me estoy zurrando y no me da mucho tiempo a grabar? Segundo, ¿por qué voy con el móvil? Es un poco coñazo sacar el móvil y grabar. Estoy pensando en comprar una GoPro, la nueva cámara de Jy. Si alguien me da su recomendación, ¿por qué me recomendáis de las dos? Eso y todo hoy. Otro objetivo que tengo en el entrenamiento de hoy, precisamente la comida no es, porque no tenía barretas de 2-2-6, las que voy a llevar en carrera este año. Y me he tomado KitKat, era lo único que había en casa de dulce, así que bueno, no es lo mejor, pero tampoco es lo que hay. El siguiente objetivo hoy, que se me da todo este cerebro, es ver qué tal va la lesión. Llevo un mes y medio cuidándome mucho para que la cintilla vuelva a estar fuerte. De hecho, he metido un montón de gimnasio, sobre todo en tema de core y en tema de piernas. He ido bastante al fisio y al quiropráctico, ¿vale? Para ajustar algunos problemas que tengo. Curioso porque, por un lado, no me duele nada, ¿vale? Físicamente no me duele ninguna de las rodillas, ni la cintilla ni nada. Pero estoy, tengo fatiga y no tengo muy claro, bueno, ¿por qué? Eso, no sé, no me gusta mucho. Bueno, la fatiga ha venido solo en los últimos kilómetros. Han salido, se han salido unos 21 más o menos, con bastante nivel. El entrenamiento está saliendo muy guay. Pero bueno, mejor, para verlo a positivo, mejor entrenar un día de fatiga, como puede ser hoy y como posible entrenar de mañana, teniendo el bicho de Idomen puesto, porque así, si el corazón no asimila bien la fatiga, pues sabremos algún datillo más, ¿no? Ayer terminé el vídeo diciendo que estaba zurrado, pero este tío me ha liado. Suerte que Juli te dice que está cansado. Pero ya veremos, ¿eh? Esto ya me lo sé yo. Mirad como hacía ayer y mirad como hacía hoy. Hoy sí que subimos ayer. Yo creo que lo hago, niña, ¿verdad? ¡Mirad, eh! El traidor es el surfero. Hoy no va a ser el entrambiéndome exigente, pero estamos dando a mí el paso de la mañana. Sí, he ido muy bien, todo va a ser un traidor, ¿eh? 1.200 de la mañana. Y hoy es el entrambiéndome a la altura, atentos a la vista de la altura. ¿Me ha ido, Julito? El culito me ha traído a reír mis fantasmas. Estamos en el paso de claveles. Ahí está el paso de claveles. Y la última vez que pase esto era el kilómetro 70 y pico del GTP, que nos obligan a pasarlo dos veces. Y hoy llevamos una tostada. ¡Totos, despeídas! ¡Totos, despeídas! ¡Totos, despeídas! Hoy no, hoy no, hoy no, no vamos solo. Ya voy a dejar de grabar. Yo no me quedo, hostia. ¡Totos, despeídas! Aquí realmente da igual a veces que vengas porque... Porque está bonito siempre, tío. Es espectacular, mira. Este es el laguna de pájaros, ahí arriba de Espeñagal, ¿ahí de dónde venimos? Y aquí hay dos pájaros. Nosotros, hay mucha gente. Pero el domingo ya hace sol, es normal. Si queréis en otro vídeo os cuento mi opinión sobre el tema de la vela. ¿Qué puede dar para vídeo? Para vídeo doy cuenta. ¡No, ya no la de visión! El objetivo del vídeo de hoy es deciros que me estoy cuidando más. Y estoy mirando lo que pasa en mi corazón. De hecho, la última bajada la hemos hecho a dos, ¿a cuánto? A veinticinco. A veinticinco. Pues Julito es un picao y yo soy otro picao. Eso viene muy bien para saber qué es lo que está pasando dentro de mi corazón. Oye, qué bonito suena eso de que estás cuidando tu brazo. Sí, sí, o sea, es algo gracioso. Pero bueno, habéis visto la camiseta que es un poco menos estética y tampoco está bonita. Así que eso, ya os iré contando más de qué va el tema de Idoven. Y ya os diré, si alguien quiere hacerlo, que son bastante colegas y bastante majos. Y creo que tiene mucho sentido medirse y cuidarse. Y nada más, fin de kilómetros, fin de amigos y ya está. Gracias como siempre por estar ahí, por comentar, compartir, suscribiros si les apetece. ¿Te quieres decir algo más, Julito? Nada. Que se cuide en general. Eso es. Vale, chao, chao. ¡Gracias!